Pasaje de la tienda del encuentro Dios está por hacer alianza con su pueblo. Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro, lugar de la presencia de Dios. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando alguien quería consultar al Señor, se acercaba a la tienda del encuentro. Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 11 Entonces hermanos, visualicemos la tienda del encuentro como un santuario, como el lugar de encuentro entre Dios y tu ser, un espacio de oración y de diálogo profundo con el Señor. Hermano, hermana, Dios quiere encontrarse contigo. Acerquémonos pues a la tienda del encuentro. Recomendaciones para vivir un encuentro inolvidable con el Señor Deberás permanecer en silencio desde que llegas hasta que te retiras del santuario, tanto dentro como fuera. En ningún lugar habrá personas hablando. El único diálogo será con el Señor. No habrá ningún uso de teléfonos celulares, ni llamadas, ni mensajes. No se podrán tomar fotos o videos. No habrá ningún tipo de oración comunitaria, porque el encuentro será solamente entre tú y el Señor. Ante el Señor solo debes tener la Biblia y lo necesario para escribir. Te ayudaremos a guiar la oración con textos bíblicos, música y textos propios de nuestra iglesia. Ante el Señor debes sentirte libre. Podrás cantar suavemente las canciones que escuchas, abrir completamente tu corazón ante Él. Danza para Él, sin interrumpir a los demás peregrinos. Puedes salir cuando lo desees, en absoluto silencio. Caminar, orar fuera y volver a la tienda del encuentro. Habrá servidores identificados por si requieres alguna información. No habrá confesiones o consejería en este momento, porque todo lo hará el Señor Jesucristo en ti. Hay dos posibilidades de ubicarte en la tienda del encuentro, sentado o postrado, según tu deseo o capacidad. Dentro de la tienda no habrá posibilidad de consumir ningún alimento. Tampoco se recomienda masticar chicle y únicamente será permitido el consumo de agua. Deseamos que tengas una experiencia inolvidable a través del encuentro con nuestro Señor Jesucristo.